Amigos se ha armado un hermoso lío, todos saben que he tenido la posibilidad de jugar con la beta de FIFA 20 El tema es que los sobres en la beta me fueron llevando a una bunda en liga Y fui teniendo jugadores como Royce, Werner, Havertz y Alario Hasta acá todo bien, el tema es que puse este tweet Y miren lo que recibí Te enseñaré como pasa un año Se calentó el Pipa y miren, miren, y miren la que me pone en el ángulo Yo le cuestioné su tiro y el tipo me la mandó a guardar literalmente Pipa hagamos una cosa, si vos tenés un if rápido al comienzo de FIFA 20, 2, 3, 4 equipos como mucho Yo te tengo en cuenta por un FUT Champion y veremos si me das una mano para poder meter un elito ¿Qué te parece? Amigos, esta será la carta de Alario en FIFA 20 Esperemos que su if llegue pronto Comencemos con el video Ojo con la presión que me clavó el Pipa Amigos recuerden que en la descripción hay un sorteo de FIFA 20 Que próximamente estaremos sorteando en vivo en Mixer Quien lo gane va a recibir ese código, lo canjea en su cuenta y va a tener un FIFA 20 gratis Ahora sí, no olviden dejar su like, suscribirse que es gratuito A ver, a ver, a ver, esto me trae recuerdos y no buenos Ahí no entiendo todavía como nos le metieron una patada que lo sacaron de la cancha Esto me duele, esto me duele Licha, Licha siempre nos vacunas Licha siempre me vacunas Te juro, eh, te juro Si hay algo que le envidio a Racing es Franchella Obvio, este, si habremos gritado este gol Recuerdo que tengo un amigo, Juan Manuel Barrientos El cual nos estaba boludeando en el grupo de WhatsApp y terminó sentado en el Pinocho con el golazo del Tecla, hermano Qué partido, aparte llovía, fue perfecto Defensa y Justicia Deportivo Morón Minuto 49 del segundo tiempo Qué clase de locura es esto Miralle, Miralle, Miralle Ah, no, 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 no Ángulo, hermano Qué lindos son los goles Ni hablar en el último minuto Mirá Qué bien definió Albert Anga Ya estaba a tiempo cumplido Ay, no, este gol de Pabota, por favor, de Colón Quedaban 5 segundos al reglamentario Y Lucas Salario Lucas, sacá un if, hermano, y jugamos Fútbol Champions con vos, eh Este me va gustando Este creo que fue Lucero Es verdad, Lucero, acá Y acá sacude Tiro raro Pero yo creo que fue más gol ¿Sabés por qué? Por la camiseta, agarra así Ah, no, 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 no Ah, no, la jugada que hizo este loco A ver acá Acá, ahora es gol del globo Espinosa Papito Por debajo de las piernas Frente a Ah, cómo es ese No me sale el nombre de ese club A ver esto Tigre ¿Es Tigre esto? ¿Tigre Morón? No, Brown te drogué Brown te drogué Frente a Morón No, la imagen no es de la más nítida Que puede haber Me mata este técnico El Mario Bros de los técnicos Lo amo, hermano Brown tuvo una época Hermosa En cuanto a censo y demás Llegó hasta primera edición Y en Copa Argentina Si mal no recuerdo Va a ser luchado a varios Minuto 49 Adentro Adentro Nachito Fernández Ignacio Fernández Actuó el jugador de River Qué lindo esto A ver Jugada para River Creo que es el gol del Piti Martínez Exactamente Último minuto Frente a Estudiantes Y el Piti va a la cámara Me vuelvo loco Ya y estaba loco Ahora lo va a sufrir River Por lo que veo Boca Este creo que fue el gol De Erbiti En el último minuto Exactamente Acá viene Lo recuerdo Se quedó ahí tirado Del amurrazo Que se comió Falcioni Amigos Quién va a ganar El cruce De Copa Libertadores Entre Boca Y River Tiempo cumplido Quedan 20 segundos Chávez Y le ha metido No, no, no Los goles en el último minuto Se gritan por demás Tienen un plus Meter un gol Es lindo Meter un gol En el último minuto Es lindo por dos Mirá Mirá Tiempo Que es esto Ni en FIFA pasa esto Hermano Que es esto Me vuelvo loco No recuerdo este gol Del Laucha No, 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 no Locura de bloopers Este gol Lo recuerdo Creo que Wanchupi Hace de lo suyo Lo recuerdo Wanchupi Adentro Lo he gritado Este gol Lo he gritado Wanchupi Mi viejo esquemero Yo soy independiente Tigre Boca Tiempo cumplido No, no, no Riquelme La que lo parió Riquelme Claro, no lo grita Frente a Tigre Por Dios Que pedazo de gol El Gabote Gabote mercado Central San Martín De San Juan Pedazo de gol Que lindo gol Alejandro Donati Un defensor Que a mi Me hubiese gustado Tener en el rojo Ahora ya es complicado A ver esta jugada Olmoyz Talleres Adición El tiempo yo estaba cumplido Olmoyz Rechaza mal Agarra Talleres Andas a ver quien fue Y le rompe el arco Le rompe el ángulo Me cuesta ver Si es Guiñazú Fue el gol Que le dio el ascenso A Talleres Hágame acordar La gente de Talleres Fue el gol Que les dio el ascenso Rogenio Funes Mori Frente a Boca Se mete el dedito En la boca A ver acá No me digas Bokuchi No me digas Bokuchi No me digas Bokuchi Lo que hiciste No recuerdo exactamente El año Pero el regalito De Papá Noel Que le dieron A Matos No tiene antecedente Alguno hermano Estudiantes Ya tiempo Faltaban 15 segundos Estadio único De la plata Por lo que veo Se ve bastante Choto Pero Estudiantes Su historia Y todo lo que pasó Se festeja en el uno a uno ¿Quién era el técnico De estudiantes? Frente a gimnasia Frente a gimnasia Me acabo de dar cuenta No se veía muy bien River contra Boca Unidos Ahí estamos Pedazo de bombazo ¿De quién? El Messi Funes Mori ¿Es independiente Argentinos? Me da la sensación Independiente Argentinos Ah, ah Bueno Lindo regalito Lindo Regalito Rojo Que lindo Regalito A ver otro Godoy Cruz River Piscu Piscu de centro ¿Quién habrá metido el gol? No lo sé Pesela ¿Este es el gallinita de Tevez? No lo recuerdo A ver acá No recuerdo este gol Por lo que entiendo Va a empatar River En la última jugada Confirmado Gallinita de Tevez Confirmado Recordaba No me acordaba Cual era el gol Minuto 90 Minuto 88 89 Por lo que dice el reloj Se ve bastante mal La imagen Fue en Copa Libertadores Esto, ¿no amigo? Ah, ah La gallinita Que tira Tevez Amigos Se viene Partido De Copa Libertadores Mira lo que dice eso Yo creo que es más difícil Esta jugada Con un penal Mirá lo que te digo Creo que acá La pisa Para el lateral izquierdo Uno de los que está Allá a la izquierda La meta Claro Mirá un machín La última bola del encuentro ¿La sacan para el sapo o no? A ver La sacaron Vivo 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 Golazo ¿Qué va a pasar Con Central? ¿Qué va a pasar con Newells? Están ambos peleando Zona del descenso Atención acá Bueno, no lo podían parar Al loco ¿Viste? No lo podían parar No lo podían parar Hasta que tuviste que sacar Del medio Olimpo River defensa Acá Los centros Fiferos La cantidad de goles Que me dieron en el último minuto Es que lo quito Boludo Por Dios Hasta ahora creo que es el que Más apareció en el video Chacarita Chacarita Uh, adentro Furios ¿Era Furios el del gol? Como me gustaría que aparezca el cartel del nombre Da la sensación de que era Furios Ah, parala Clásico Estos me gustan River Boca No tengo idea como iban en ese momento Pero El rubiecito Ahí está No me sale el nombre Nasuti 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 frente a Boca Bien Acá Domínguez Pedazo de gol Pedazo de gol Para ganar con tiempo Ya cumplido Racing No me gustan Racing Independiente No me gustan ¿Quién fue? No sé a dónde fue el arquero No lo recuerdo No lo recuerdo A ver acá San Lorenzo Estadio Nuevo Gasómetro Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¿El ciclón se llevó el partido? Romeo Qué delantero, hermano Este loquito Metía Que mamacora Este es el gol Que yo más grité En el último minuto Este gol De Pusineri Que nos dio título Al Independiente Del Tolo Gallego Fue el gol Que más grité, hermano Por Dios Lo que necesitábamos Este título Fuimos el mejor equipo Sin duda El torneo Pero después Me dio como que empezamos A flaquear Y este gol Nos dio vida Bedoya Pasa Bedoya Andás a ver quién se la da No me digas que Gol de River acá ¿Cómo iba este partido? Pensé que iba a ser gol de Racing Ah, no La corrida Ah, no, no La corrida de Cuevas Qué pedazo de gol Pero no sé si habrá empatado O habrá ganado Quiero imaginar que festejándolo así Habrán ganado Las gallinas Boca o Godoy Cruz Por lo que veo va a ganar Boca Con un 2 a 1 Gol de quién No me digas que entra Ah, no Qué lindo gol Qué lindo gol No me acordaba de este gol Pedazo de gol No solamente el centro La bajada al medio River o Godoy Cruz Ganará Godoy Cruz O chorea River Me parece que va a ganar Godoy Cruz En el último minuto Uy, qué bien que definió Qué bien que definió A lo chelo delgado Boca Argentinos Segundo tiempo Minuto 41 No Pedazo de gol Por Dios Pisculici Pisculici Te clava siempre Bostero Qué onda Yo creo que junto con el de Pusineri Fue el que más grité en la historia Quedaba nada Minuto cumplido Dos minutos adicionados Minuto 47 Y viene esta jugada Estábamos quedando afuera Del Mundial O del repechaje Y pasa esto Yo creo que No sé cómo Pero el gol Que más grité Recuerdo que estaba con mi primo Nos abrazamos Y no nos besamos de pedo Mirá lo que fue este gol El Diego salió a festejar Ahí a la cancha Se tiró de pique al piso Festejábamos todos Por la galera entramos Que después Palermo Juega el Mundial Y mete un gol Recuerdo este gol Junto con el de Pusineri Ese festejo es histórico Ese festejo en cuero Bajo la lluvia Así Histórico Del titán Que olfatea las pelotas Habrá habido un montón de goleadores Mejores Más habilidosos Y demás Pero este tipo Para mí Es un superhéroe Por eso tengo su camiseta Ahí firmada por él De boca Porque para mí Es una puta bestia Del gol Hemos terminado acá Sin duda El de Palermo Y el de Pusineri Fueron los goles Que yo más grité Me encantaría Que en los comentarios Ustedes la rompan Con cuál fue El gol Que más gritaron ustedes Porque para conocerlo Para recordar esos goles Para buscar esos goles Y poder verlos No olviden dejar su like Y suscribirse Que es completamente gratuito Y recuerden que en la descripción Hay un sorteo De un FIFA 20 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!